Hola amigos chotuberos, les habla su amigo Animesi Como ya todos saben, Bless Blue cumple 10 años Y me han pasado 10 años de mucho éxito de este juego Y quiero platicarles algo que me llama la atención de este juego Quiero platicarles como conocí este juego Y como me llamó la atención este juego Que se ve que siempre será un gran juego Bien, voy a empezar a decirles como empecé a conocer este juego Hace 10 años, hace 10 años no lo conocí en México Ni en un programa de videojuegos o programa diferente en México Lo conocí, lo empecé a conocer este juego hace 10 años En Honolulu, Hawái, en Estados Unidos Este juego me llamó la atención porque lo primero que nada Lo empecé a conocer en un programa de videojuegos Que no me acuerdo como se llamaba ese programa de videojuegos en Estados Unidos Pero empezó a hablar de análisis de este juego Primero lo que se me vino a la mente de este juego de Bless Blue Es que tenía mismos caracteres, mismas gráficas que Guilty Gear Ah, caray, dije ¿Por qué tiene un parecido a Guilty Gear? O son los mismos creadores de Guilty Gear O la misma compañía que hizo Guilty Gear Pero a este juego me llamó mucho la atención En sus efectos, en sus gráficas Y, bueno, a pesar que no me acuerdo como se llamaba ese programa de videojuegos De hace 10 años que vi en este juego Pero así, así, miren esta imagen Así, así, así empecé a ver la imagen En estas batallas Así parecido Así me apareció la imagen Así De este juego de Bless Blue Pero ha sido un juego excelente Con grandes gráficas Grandes guerreros He visto chicas que han hecho cosplay de Bless Blue He visto chavos que también han hecho, por ejemplo, de Ragna Alguien ha hecho cosplay de Sub-Bermillion Esa es mi me llamó la atención No me acuerdo como se llama la gatita de amarillo Pero así han hecho cosplay de esa chava Me falta ver la de La chica Fox Que no Está rarita Pero Así es como empecé a conocer este juego hace 10 años En Estados Unidos Muy interesante este juego Y tengo pensado tener el juego de Best Blue Tag Battling Nintendo Switch Que estará para Nintendo Switch Ese tengo pensado comprar Es uno de los juegos planeados para comprar Para la console Nintendo Switch Bueno amigos Han sido 10 años increíbles de este juego Espero que sigan durando Y felicidades por eso Por favor agreguen comentarios Suscríbanse a mi canal Sigan divirtiéndose Pásenla muy bien Y sigan jugando a Best Blue Hagan más cosplay de Best Blue Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!